¿Qué estás haciendo, Carlitos? No entiendo. No, hombre, una obra de arte. Fíjate que me estoy reventando ahora aquí en la pandemia como Doña Xochitl y su hijo, que bueno, le pegaron a todo este rollo de las velas aromáticas y las decoran. Algo increíble, Pau. Oye, ¿me la presentas? Sí, ¿la quieres conocer? Por supuesto. Vamos. Vamos. Mira, aquí le voy a hacer un corazón. Soy universal. En esta ocasión, porque somos tribu, les voy a presentar a Xochitl y a su hijo, Miguel, para ver qué monadas hacen. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué onda, Xochitl? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Hola, Xajit. Bien. Entonces, oye, a ver, cuéntanos qué curiosidades nos vas a enseñar. Ah, pues mira, en este momento les voy a enseñar cómo se hacen unas velitas. Ah, órale, pero a ver cómo se hacen o cómo es la onda. Ah, pues mira, ahorita vamos a ocupar dos tipos de cera, que es la cera china y la cera malasia. ¿Para qué? Para que al momento de fundirla, vaciemos bien en el molde y no se te hagan cosas así medias grumosas con burbujas. Pues hacemos velas flotantes, velas de bulto, velas de contenedor, dependiendo del cliente cómo nos los vaya pidiendo. No nos dedicamos al 100% porque pasa una cosa, pasa otra, pero sí, hemos estado trabajando continuamente. Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de tu chamba? No, pues me gusta todo, la verdad, todo. Desde el aroma, la figura, el tamaño, el contacto con la gente, de que te van dando ideas nuevas. Oye, ¿y te han pedido alguna vela rara o así extraña que te acuerdes? De un elote. Un elote me pidieron que hicieran y se los hicimos. ¿Y se la hiciste con todo y mayonesa, quesito y el chilito del que pica? Ah, claro que sí. Esto se lo puse ya al cliente, pero yo no. Yo nada más le hice la vela, el bulto y ya. ¿Qué pasó, muy buen Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué es, Ajit? ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Esperando la Navidad o qué? Pues aquí esperando un poco en medio de algo que parece va a ser una tormenta. Ya sabes, no la acostumbré. Y a ver, cuéntanos, ¿cuál es la misión que te toca a ti? Pues me dedico a apoyar, digamos, el negocio de la familia. Estoy a cargo, mejor dicho, de todo lo que es el diseño. Hago lo que son esculturas. Pero, por ejemplo, en sí, en sí, ¿ustedes a qué se dedican? Es una pregunta bastante curiosa. De hecho, nosotros comenzamos con todo lo que eran los recuerdos estos para bautizos, 15 años, bodas. Despedidos de soltero también llegamos a tener. Y, pues, es más que nada tener algo nuevo en donde vayas a colocar tu recuerdo, la repisa, ¿no? A ver, pues, sorpréndeme con alguna cosilla no tan común. ¿Qué te parece algo que te aseguro no vas a comprar en algún otro sitio? Ay, 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 ¿a poco sí muy gallo? Sí, tú solamente espera unos cuantos instantes. ¿Qué crees, Zahid? Mira, te tengo un regalo. Te lo voy a enviar. No, hombre, gracias. Lo voy a poner de cabeza a ver si me hace algún milagrito. ¿Y tú qué onda, Miguel? Ahí va. A ver, a ver. El milagro de Texcoco. ¡Ah, es tan Zahid! Ya sabes, haciendo bros maestras desde siempre. Hombre, pues, muchas gracias, ¿eh? Y que estén chidos. Regresamos al foro. ¡Adiós! Bye. ¡Adiós! 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 Gracias.